Música Música El Shaddai, El Shaddai, El Kamkana Adona, wachijicha bisiraye, inga mosa farao, uko rinzi la mwazi. Mwriyo mwanya mwiza kandi, witeka yonje ye kutuja za mo. Nonjilagusuhuza awanyeshwiri beza chana Mbifuriza imijisha yituruka kuwiteka. Kandere suhuza awanyari wanda bose, harabari mjuhugu, litsinabari hanza yijuhugu. Witeka kumeze kubana na atu kandi, haba ashe kututawara wibazo yose turimo. Mwimusirero, uburijo amashushu ya fatu kwa gamo, murabona kuharimo itandu kandu kandu mbjianganele. Amashushu na za tagara gara neza, nukwela yuko ndahano hatameze neza. Hariko, uburijo bugose tuza waturimo, gaba bugiza, gaba abubi, tugomba kufuga, nishambori uiteka. Uiteka lero abajire neza. Wanyeshiriveza kandi wanyari wanda, wanyari wanda kazi. Mberi yuko tutanjira, chigandu ruchatu chumusu wanone, ngukuga hundi atu imeze. Mwimusha kutisha wogufi mberi yuke teka. Maze, abashhe kutiyogora, mbjiyotu jeo kura bjose. Data mwiza, mwabiza iwachu, mbjiangirobi yachu. Zina riyo lagu chibu bahiro. Mwiyo mwanya kandi kwenye kwa zimberi yawe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos a un buen día. Y yo abanubanzi kugaragazu utabera, uiteka we, alikorera, mihangana. Mbese, yo mngereka abanyama hanga, nabanyarugwanda. Mirongu chenda kujana vya magufa, nuduhanga vya bahutuna batua. Ni chumi kujana vya magufa, nuduhanga vya batuzi. Mbese, mbese, yo mfunga pita linda, munga avokawomu nya Amerika, waroje kura nila vya batuzi. Mbese, mungora yuko, ingabiri, yavuze ati amagufu yabu utarihi. Sougouphobia, mungitanguji, sougouphobia genocid, Mbese, ni chay La gente es que te presenta en la vida. Lo que vimos es que no tienen que ser la gente, sino que no tienen que ser la gente. La gente también viaja la gente, va a poner a la gente con quien la vivena, o sea, realmente no se expande. A pesar de que la gente se presenta en la vida del genocidio, en el año que se presenta en la vida del ingenior. Cuando te presentes en su vida, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.